Después de años dedicado al mundo del deporte, este joven de la localidad de Mora ha decidido probar suerte y lo ha hecho a partir de un concepto novedoso en la zona, el entrenamiento personal. Cuéntame un poquito. Bueno, creo que un poquito definir y saber lo que tu servicio. Te voy a hacer un estudio previo para saber tus características y tus objetivos de lo que vamos a hacer y un poco a partir de tus datos, te diseño la rutina, te diseño el programa y comenzamos. Pues yo lo que estoy ofreciendo ahora son servicios individuales, estoy ofreciendo programas individuales, hago estudios previos a la gente y mido un poco su estado de salud, si tiene lesiones y a partir de ahí diseño un programa en función de los objetivos que me pregunta la gente, que me dice la gente. Entonces, bueno, una vez que he diseñado el programa, pues ya realizo trabajo de entrenamientos personales en función de los objetivos que me digan. Motivos que van desde la pérdida de peso pura y dura hasta otras metas como la definición o la adquisición de tono muscular. Las modalidades de ejecución del entrenamiento también son variadas, ya que la oferta además se hace también a través de programas online y a domicilio. Y es que sus años como monitor en clases grupales le demostraron la necesidad de adecuar los entrenamientos a las capacidades de los alumnos, una manera de ganar efectividad y de conseguir al fin los objetivos marcados. Porque cada persona es un mundo, una frase hecha más cierta si cabe cuando hablamos de perder peso. A partir de la rutina que diseñamos, diseñamos los días, las horas de entrenamiento, ellos vienen, yo ya les explico la rutina, tienen sus ejercicios personalizados, adecuados a sus objetivos y uno de los días es el entrenamiento funcional, hago entrenamientos funcionales, pues eso, un poco más intensos, en la que la quema de grasas o el objetivo es un poco más intenso y a partir de ahí ya cumplimos semana a semana, diseñamos citas, programas y diseñamos un poco los ejercicios cada semana. Además de brindar un espacio en el que entrenar regularmente y de su programa especializado, desde su centro se ofertan también programas de fisioterapia y nutricionales, a manos de otros dos jóvenes del mismo municipio que también han apostado por el autoempleo. Pedro solo lleva unas semanas comenzando este sueño y a juzgar por la demanda que están teniendo sus propuestas, parece que tardará en despertar.